Ahí vamos, Lazy. Ahí vamos, Lazy. Va llegando paso a paso, haciéndome el más unido, en cual borracho perdido, y no hay mal, le voy a por mi fracaso. Así como la cerveza, la espuma desaparece, y solo cuestión de veces, y ya cambia mi vida a la tristeza. La cerveza murió hoy, pudiera acabar mis penas. La cerveza murió hoy, pudiera acabar mis penas. La cerveza murió hoy, pudiera acabar mis penas. Un saludo, cuando ahora aquí nos quito, en esa liga, de parte de Artón Musical de Aguas Arca. Un saludo, con ACED, Juan Carlos Díaz. Ahí estamos siempre.